Raja hasta la muerte hoy te Convertimos el hotel en un putero 24 horas nada pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh, la noche grita sexo Oh, oh, oh Adentro de esos labios, bebé, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso, ey Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría, ey Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría, ey Si el reloj no tiene más tiempo No fronteales aguantar cuando yo te lo meto Te he reado las tetas, el miedo lo dejamos en la gaveta El atome en esta alerta, te lo juro que ese culo es de otro planeta En el mago más apretado que un coso Dicen yo le meto rápido y furioso Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo, ya tú sabes, estoy celoso Pero una deuda cuando mueve ese booty Me tiene buqueo como tecato en el churi Y yo perreo sola a todos los clásicos del uni Yo le compro una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio y qué pasó Me dejó, pero se envició Le vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile fuck you, güeputa Real hasta la muerte Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío No hizo nada mal, pero quieres que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pega viéndome Sigue y yo loco con verla mordiendo en los cojines Baby, tú me matas, es que te pasas Con esa foto si el batuta fogata Te espero en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme Ya sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Ay, la rao Ey, la rao Ey, la rao Yo le hago alejando Yo le hago alejando Con amor Ra, rao Los intocables, ¿oíste? Nati Iluminati Con la caloay Duas entertainment Con la sensei Oh, yeah, yeah Yo le hago alejando Uqué Con la suena Lo que te haría Números Con la chics Con la soya YA ен c Sha La Con la Cu Claro Ey Quiero Gracias por ver el video.